Hola, mi hijo. Omen, no somos jugados. Y más más, muy aida de los que se les dimonos. ¿Ven a irme, Bichín? ¿No se nosานó? ¿Va? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Pastor?